Bienvenidos al pase sanitario, está confirmado que Argentina desde el primer día del mes de enero del 2022 tendrá que manejarse con el pase sanitario. Le pedimos a Andrés Oliva, nuestro compañero, que nos salude en esto. ¿Cómo te va? ¿Cuánto tiempo? Hay que estar afilado con el tema de la aplicación para poder tenerla, ¿no? Así es. Voy a sacar el celu. Celu, sí. Primero. Si está en tu casa vamos a despejar todas las dudas del pase sanitario, ¿no? Bien. Que va a funcionar a través de una aplicación. No, con el papelito, con el carnecito. Pero... Aplicación que se llama Cuidar COVID. Entrás a tu tienda de aplicaciones en tu celu, ponés Cuidar y vas a ver el logo celeste que es el oficial y descargas la aplicación. Y lo primero que hay que hacer es gratuita. Gratuito. Bien. Esa es la pantalla que te aparece principal. Y después empezamos a cargar datos, ¿no? DNI. Con tu DNI lo único que te va a pedir es el DNI, el documento. Lo vas a tener que escanear. Le permitís que tome el documento. Ahí ves que tomaba el documento mío. Estamos haciendo la prueba. Bien. La mejor fotografía que uno puede tener es en el DNI, por supuesto. Sí, no es mi caso. La que uno mejor sale. Ponéle. Yo parico con bigote, imagínate. No me reconoce más. Lo que escanea la aplicación de tu DNI es el código de barras. Sí. A partir de allí toma todos tus datos y lo vincula a la aplicación Mi Argentina. Bien. De la aplicación Mi Argentina toma los datos de si estás vacunado o no y allí vas a tener el certificado de vacunación. Que ahora está en una versión beta, pero ya te aparece en la aplicación, como en mi caso, que ya recibí las dos dosis de la vacuna. AstraZeneca, en mi caso, porque te dice las dosis de qué laboratorio, cuándo la recibiste. La fecha y qué tipo de vacuna. Y qué tipo de vacuna. Bien, buenísimo. A partir del primero de enero ya va a ser oficial y te lo van a pedir para ir a los eventos. Sí, eventos masivos, ¿no? Que es lo más preocupante en lugares cerrados, sobre todo discotecas, bailes, Córdoba ya adherido. Con lo cual hay que afilarse con esto. Quedan pocos días. Y si querés, Andrés, vamos a repasar. Te invito la cuestión de cuáles son los puntos centrales de esta nueva normativa. Que venían preparando, que se venía armando para ponerla en marcha en nuestra República Argentina. Toda persona a partir de los 13 años que realiza actividades definidas de alto riesgo epidemiológico y sanitario deberá acreditar tener un esquema de vacunación completa contra el COVID-19 en Argentina. Es alto nivel de vacunación. No ocurre como en otros lugares donde hay muchos movimientos antivacunas, ¿no? Y todo esto, Andrés. Lo que está bueno aclarar es que no te van a pedir el pase sanitario si estás circulando por la vía pública. Claro. Te lo van a pedir si estás realizando este tipo de actividades de riesgo epidemiológico, como es asistir a boliches, locales bailables, discotecas, ir a espacios abiertos o cerrados con más de mil personas, disfrutar de un festival. Por ejemplo, Córdoba es una provincia festivalera. Estamos ahí de los festivales. Te van a pedir el pase sanitario si querés ir a Cosquín, por ejemplo, a las lunas coscoinas. Y como te mencionábamos, el paso a paso. Es a través de la aplicación. Claro. La forma de acreditarse será, como decía Andrés recién, a través de esta aplicación Cuidar, un sistema de prevención y cuidado de los ciudadanos contra el COVID, que puede descargarse de esta forma que señalaba Andrés en el Play Store si tenés Android. Y si no, en el App Store de la versión de la otra marca, digamos. De los iPhone. De los iPhone. Bien, avanzamos. Detallero menor. Si vos ya tenés la aplicación Cuidar. Sí, yo, por ejemplo, ya la tengo. Tenés que borrarla. Tenés que eliminar la aplicación. Ah, la tenés que eliminar del celu y cargar de vuelta. Y descargarla de nuevo, porque vas a tener la versión beta, que a partir de enero será la versión 3.6. Si ya la tenías, tenés que borrarla y volverla a descargar. Mira vos. Bueno, mucha gente ya la tenía descargada para otros trámites, por lo que se nos venía recomendando desde hace dos años a la fecha, y ahora tendrás que eliminarla. Si el autodiagnóstico de la aplicación arrojará algún síntoma compatible con COVID, o si la persona estuviera notificada en el Sistema Nacional de Vigilancia, dice aquí, como caso activo de COVID, se bloqueará la pantalla de aplicación Cuidar sin permitirle el acceso a ninguna otra pantalla ni certificado hasta tanto se modifique esta condición, independientemente de tener el esquema completo o no. Así es. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, vos cuando descargás la aplicación, escanea tu DNI, empezás a hacer un autodiagnóstico. Ponés cuál es la temperatura corporal, ponés otros síntomas, si tenés síntomas o no, si tenés síntomas, porque es como una declaración jurada esto, no hay que mentir, te va a saltar esto, te va a bloquear la aplicación y no te va a dar el pase sanitario. No podés avanzar en la aplicación, no podés obtener el pase, no podés ingresar a estos lugares. Mirá vos qué buen dato. Hubo muchas preguntas porque nosotros hemos recomendado muchas veces el uso de la aplicación Mi Argentina, que también tiene las dos dosis. Recordemos que cada jurisdicción va a poder definir si va a funcionar solamente con la aplicación Cuidar o también se va a considerar pase sanitario de la aplicación Mi Argentina. Hay algunas cosas por verse aún. Bueno, ahí está. Entonces, el Ministerio de Salud de la Nación determinará el criterio de definición de esquema completo de vacunación contra el COVID-19. Se supone que son las dos dosis, ¿no? Bueno, ese es más o menos entonces el panorama con el que nos estamos encontrando. Tenemos que tener mucho cuidado para dónde nos dirigimos y que esto esté cargado en el celular. Inicialmente descargar la aplicación Vieja Cuidar, actualizarla con la nueva y allí cargar los datos. Y, por supuesto, ponerse las dos dosis. Ya hay gente que está haciendo llamada para la tercera. Vos sabés que si te vas de vacaciones el primero de enero para tener 14 días previos, estamos a días nomás de que suspendamos ese plazo, ¿no? Si te vacunas mañana, que es 14 de diciembre, y tenés que esperar 14 días, ya estamos al 28. Y el primero de enero empieza a regir. Buenas los días para el corno de diciembre. No hay mucho tiempo. Buenas rapidísimo. Gracias, Andrés.